Muy buenas mañanas y como decimos en la Iglesia La Luz del Mundo, la paz del Señor sea con ustedes. Este es su programa La Luz del Mundo hoy, que en esta madrugada y que posiblemente se va a estar escuchando en todo el día, en diferentes medios y aún en los años próximos, porque tiene resonancia este programa. Llega hasta sus corazones, llega a sus mentes y aclara cosas que a veces son tan sencillas de darse cuenta y que muchas veces el arte decía en Primera de Corintios 12, dice cómo se os llevaba a los ídolos mudos por medio de los dones. O sea, hay personas que tienen cierta habilidad. Hay hasta ladrones que tienen esa habilidad que ni cuenta te das y te quitaron ya el reloj o la cartera. Son habilidades que hay para amar. También entre los que predican hay habilidades. Y hay quienes esa habilidad la usan para arrastrar a las personas, dice ahí en Primera de Corintios 12, 1, a los ídolos mudos. Qué fácil sería, ¿verdad? Un ídolo mudo, ciego, sordo, que no puede hacer nada. No, 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 lo que la Biblia prohíbe son los dioses ajenos, no las imágenes, no las nuevas. Esas eran las antiguas, las que había allá en el tiempo antiguo. Aquellas tenían ojos y no veían. Estas tienen ojos y no ven, pero no son estas. Tengo en mi compañía la Biblia católica guadalupana, la Biblia muy antigua, que era de mi familia antes de que yo me convirtiera. Y aquí está. Y esta Biblia, que está muy autorizada por Miguel Darío Miranda, arzobispo primado de México, fue hecha por Monseñor Dr. Juan Estrubenga. ¿Eh? Qué bonito nombre. Muy bien traducida y comentada. Y esta Biblia contradice los argumentos que se usan. Unos argumentos contradictores, vuelvo a decir, y lo vas a ir viendo en el breve momento que tenemos en esta hora, este, el doble discurso del padre que no tiene hijos. A ver, a ver, a ver. El padre que no tiene hijos porque es célibe. Y no tiene fe porque tiene que ver ídolos para poder creer en Dios. Entonces, padre de la fe no puede ser. Y padre de hijos tampoco, pero yo pongo entre paréntesis. Padre. ¿Qué, qué tretas tan, tan curiosas tiene este hombre? ¿Eh? ¿Qué tretas tan engañosas tiene este hombre? Con la luz del mundo no se atreve a hablar. Lo hizo a través de cortar un video y eso se llama tomar algo que no le pertenece. Lo cortó y ahí quiso poner y decir y hablar. Claro. A quien no le puede contestar. Como en sus pláticas. Él usa un micrófono. Para que una vez que él lo agarra, pues nada más él habla. Qué curioso, ¿verdad? Yo lo veía en una plática el día de ayer. Y qué curioso. Cuatro gradas arriba en una silla sentado así. ¿Eh? Muy, muy prepotente. Dicen que yo soy prepotente y aquí yo así con mi bufanda yo creo que. Bueno. Muy prepotente. A ver. Hágame la pregunta. ¿Eh? Y luego ya le dan el micrófono y se suelta. Con unas cosas completamente sin base, sin fundamento. Te lo voy a ir mostrando. Te lo voy a ir mostrando. Mira. En la Biblia católica que te enseñé ahorita, de Monseñor Struvinger, dice, en Éxodo 20, dice, entonces habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé. Tu Dios que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. No, no, debes de tener otros dioses. Y luego dice, no de los otros dioses, dice, y no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Los otros dioses están en el cielo. Bueno. De lo que está arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y luego ya dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Son los diez mandamientos, como eran originalmente, y hechos en una Biblia católica. No tendrás otros dioses delante de mí. No, no debes de tener otros dioses. Y luego dice, no te harás escultura ni imagen, dice, no se refiere a imágenes, se refiere nada más a ídolos. No, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. ¿Y qué está arriba en el cielo? Bueno, pues Dios. Nosotros no hacemos imagen de Dios. ¿Nunca lo has visto? El viejito canoso, de pelo blanco. ¿Nunca lo has visto en la Trinidad, el que está en medio, con su pelo canoso? ¿No lo hace? ¿Nunca lo has visto en la Capilla Sixtina, donde eligen al nuevo Papa, que en el techo está uno, vergonzosamente, cayéndosele la túnica y se le ven las pompis a Dios? Y con la mano extendida y con un dedo, tocándole al hombre. Es que es una representación, entienda usted. Es arte poner a Dios en mi desnudo, de carne y hueso gordo, barba y pelo, o un Moshez con cuernos. Pero bueno, Juan Pedro, que está ahí en la Capilla de San Pedro, que le llaman Basílica. Muy bien. Vamos a platicar un poquito de este doble discurso. Porque a mí me molesta que a las personas las lleven engañadas. Y esto está en el Nuevo Testamento, está en Primera de Corintios. Y lo puedes ver tú, en tu Biblia, cualquiera que tengas. Vamos a ver primero en Romanos. Dice en Romanos capítulo 1, fíjate, ya veía el apóstol Pablo que en Roma se estaba germinando una costumbre babilónica de una gran ramera. Y era esta, dice, diciendo ser sabios, se tornaron necios. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes que representan al hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces, ¿qué pasó? Si eran imágenes de hombres corruptibles, mujeres corruptibles, hasta de animales, hasta de dragones tienen, de serpientes, de caballos. Tienen de todo, tienen de todo ahí, ¿verdad? Ahora, esto es importante que lo entiendas, para que alcances a distinguir el doble discurso que tiene una persona. Y dice así, Os hago saber, pues, dice, el capítulo 12, verso 1, En orden a las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Bien sabéis que cuando erais gentiles, se os arrastraba de cualquier modo en pos de los ídolos mudos. No, pero ya no somos gentiles, somos católicos. Es exactamente lo mismo. Has sido arrastrado por esos dones, para que tú sirvas a imágenes de yeso, de madera, de metal, que tienen ojos y no ven, y les des culto, te arrodilles delante de ellos. Pero no solo eso, yo me quedaba maravillado el día de ayer. Se le exponía a este sacerdote, en una desventaja, mientras él estaba sentado en un trono, acá abajo, los que le preguntaban. Y le decían, oye, ¿por qué todos los bautismos que están en la Biblia fueron hechos en el nombre de Jesucristo? Esa pregunta se le hacía. ¿A quién le vamos a hacer más caso? ¿A Jesucristo o a un apóstol? Piensen en esto. Parece que tiene mucha lógica. ¿A quién le harías tú más caso? ¿A Jesucristo o a un apóstol? Oye, pero hay un problema. Ellos dicen que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia y que esa roca principal de la iglesia, el fundamento de la iglesia, es Pedro. Y ayer él decía con mucha fuerza, el cimiento de la iglesia católica es Jesucristo. Él es la roca. Oye, 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 ¿qué pasó? Si decía que la roca era Pedro. Ahora sí, dice, ¿por qué le vas a creer más a un apóstol? O sea, Pedro, que dijo arrepentidos y bautistas de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2.38. ¿Por qué le vas a creer más a un apóstol que a Jesucristo? Resulta que el primado, que fue la base del papado, según ellos, y que por eso tú debes ser católico, porque esa es la única iglesia verdadera. Y ahí me voy a detener en otra cosa, ¿eh? Muchas veces te lo he dicho. Iglesia católica, apostólica y romana no está en la Biblia. Pero ahora está saliendo con Primera de Timoteo 3.15. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Oye, ese es nuestro registro desde que se formó la iglesia en tiempo de Cristo hasta esta fecha. La iglesia, la luz del mundo, tiene en su nombre de registro, no solo en México, en Estados Unidos, y en Europa y en todos lados, tiene el nombre Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y luego, como trabajo que tenemos que hacer, somos la luz del mundo. Como era desde el principio, vosotros sois la luz del mundo. ¿De dónde la católica? Fíjate qué novedades. Tú que eres católico de hace años, tú sabes que nunca te habían dicho que la iglesia católica es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Pero con esa forma del camaleón que cambia de color según en la tierra donde está, resulta que ¿por qué le haces caso a un apóstol llamado Pedro? Cuando en todo te dice el magisterio de la iglesia, el Papa es el que manda, y los obispos son los que me dicen ¿a dónde voy y no voy? Pues resulta ahora que se equivocó Pedro y se equivocó el apóstol Pablo que también bautizó en el nombre de Jesús. No, no, no. Ahí es un caso distinto. En Hechos 19, 5, si tú lees desde el principio, eran unos que habían sido bautizados por Juan y solo les hacía falta otro remojo en el nombre de Jesucristo para quedar bien. O sea que el bautismo de Juan se puede combinar con el bautismo de Jesucristo y sale un bautismo híbrido. No, no, no. Pero allá con Pedro era porque eran judíos. Y con Cornelio, que era gentil, bueno, ahí porque eran gentiles. de todas las formas llegamos al mismo entender que este hombre tiene un doble discurso. que tiene un doble discurso. O sea, dice y se contradice. Tú lo puedes oír. en el caso de nuestro video que cortó, no son imágenes, son ídolos y en la Biblia católica les llama imágenes. No son las de esta época, son las de aquella época de Éxodo 20. en Romanos y en Corintios les llama ídolos mudos. Imágenes de hombres y mujeres corruptibles, de animales, de bestias, porque tienen hasta perlos y gatos y tienen de todo en sus imágenes. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No tiene esa imagen de lo que está arriba en el cielo. Allí se refiere a los dioses falsos. ¿Cuál dios falso está en el cielo? ¿Hay algún dios falso en el cielo? ¿O es María la que dicen que está en el cielo? Porque nosotros creemos que ella triunfó y está bajo el altar de Dios descansando con todos los santos, pero ellos dicen que no. ¿Está Dios? ¿Eh? Está Jesucristo a su diestra y a la diestra de Jesucristo está María en otro trono. Y luego, pues, el Espíritu Santo por ahí anda alrededor, porque ese, pues, no cuenta tanto, es el tercero, no tiene tanto valor. ¿Qué tristeza me da? Y esto es para los católicos que todavía pueden pueden razonar, escuchar. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A Jesucristo, la roca o a cualquier apóstol llamado Pedro? ¿Qué pasó? El primado de Pedro, la basílica de Pedro, es capaz de haberle hecho un templo y un altar para adorar a Pedro. la roca. La roca. Y ahora resulta que el fundamento es Cristo y la roca que dice en Efesios 2.20, ¿eh? edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángel de Cristo? La iglesia católica es a quien tiene por cabeza y fundamento. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? El padre que no tiene hijos. Está raro. A menos que sea como el padre Alberto. El padre Alberto discutía mucho, peleaba con las iglesias y ahora dice yo defendía lo indefendible. Por ahí le salió la mujer y los hijos. ¿Qué pasó? ¿Padre? ¿Ahora en la fe? Pues para tener fe dice hay que creer sin ver, dijo. Más bienaventurado es el que sin ver creer. Le dijo el Señor Jesucristo a Tomás. Entonces si se necesitan las imágenes para creer pues no hay fe. Completamente no hay fe. Creer que un una figura de yeso de metal tiene algún poder o alguna cosa o tiene una representación de algo vivo en que se puede parecer una pintura que yo le doy de besos como le hizo Casanova en que se puede padecer al todopoderoso Jesucristo que el apóstol Pablo lo vio como una luz tan brillante que hasta lo cegó. Y ahora me sales con que ese papelito a beso y beso porque representa a Jesucristo el Hijo de Dios en gloria porque ahí en el papelito tenía rayitos de luz que salían para un lado y para otro. Ahí lo trae él. Dice yo siempre lo traigo conmigo. Aquí vienes conmigo, ¿eh? Yo te llevo a donde yo quiero y yo te traigo cuando yo quiera. Yo sé que se van a enojar algunos católicos recalcitrantes pero sé que muchos van a recapacitar. En la Biblia todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesucristo. O me dices que contradijeron todos a Cristo y estoy hablando todos ¿qué quiero decir con eso? Que como Cristo no escribió en la Biblia sino sus discípulos pues todo quedó mal. O reconoces que el error está en el padre Pedro. Ah, no. Hay otro llamado Pedro porque ya están saliendo padre Rafael padre Pedro padre Casanova padre toro es un sistema que ha diseñado la iglesia católica viendo lo que le pasó en Chile que resultó que se ha decaído como en todas partes en Europa no se diga en Europa el papa va ni quien le haga caso por eso casi por ahí no viaja empieza la oración de cinco de la mañana de un pueblo vivo que adora a un Dios todopoderoso dice que iba a entrar el católico el padre Pedro el padre toro o el padre que sea en nuestros templos iba a decir ¿dónde está ahora su Dios? lo iba a buscar en las paredes lo iba a buscar en algún nicho nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho mi Dios es espíritu y nadie lo ha visto jamás para que lo pinte pero es que tú no sabes el don que tenía Miguel Ángelo tan así tan buen don tenía que él para pintar a Dios dijo ¿cómo le hago si no se ve? agarró a su amante llamado Tomaso de Cavalieri y lo usó como modelo ¿qué te parece? Jesucristo con cara de Tomaso de Cavalieri ese es el que besó y por algo lo besa Casanova si mi novio dijo ¿cómo dijo? si mi novio está lejos tengo que darle besos a la imagen discúlpenme que sea tan claridoso pero hombre es mucho el doble discurso una iglesia que está desde el tiempo de Jesucristo pero no está en la Biblia entonces yo voy a agarrar el nombre Iglesia del Dios Vivo y voy a decir que esta es la Iglesia Católica ¿de dónde? ¿cómo puedes hacer eso? ¿por qué no conserva ese nombre hasta ahorita? Iglesia del Dios Vivo columna y apoyo de la verdad porque ni tiene apoyo de la verdad y ni ese Dios está vivo está muerto si es Jesucristo pues está crucificado ahí lo traen las cruces por todos lados mi Señor Jesucristo resucitó y vive y reina en mi corazón yo no tengo que andarle dando besitos a Tomaso de Cavalieri a mi novio según dijo él a no dijo mi novia bueno pero así le dicen ¿verdad? le dicen mi novia pero en realidad es un hombrecito un hombre corruptible un hombre que lo hacen como ídolo me dio mucho sentimiento el día de ayer porque él no quiso hablar conmigo y no va a querer conmigo en mis términos tú te sientas allí yo me siento aquí tú tienes micrófono yo tengo micrófono tú hablas yo hablo pero yo no te voy a dejar que digas cosas que no son ciertas ¿a quién le crees más? ¿a Jesucristo o al apóstol Pedro? un apóstol ¿eh? que curioso ¿verdad? el primado donde fundó Cristo la iglesia católica y ahora resulta que ¿a quién le vas a hacer caso? pero resulta que Pedro en el día del Pentecostés estaba lleno del Espíritu Santo ¿a quién le vas a hacer caso? ¿a Cristo o al Espíritu Santo? pues es lo mismo Cristo no dijo ve y repite estas palabras yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén no así no dijo él dijo que bautizaran en el nombre y eso es lo que no pueden entender pero los discípulos que estaban con él Pedro Juan todos ellos sí comprendieron porque no sería el error de Pedro en Hechos 2.38 sino de los 12 porque ahí estaban los 11 apóstoles con él y estuvieron de acuerdo y fueron los primeros 3.000 bautismos mal hechos según el Padre Toro negando a la Iglesia de Jesucristo apóstata el que se sale de la católica no, no, no si toda la Iglesia católica se volvió en una apostasía por los ídolos por el cambio de doctrina los dogmas por la conducta nefanda de matar gente como si nada es que usted vive en el pasado 1926 al 29 los cristeros cortando orejas y cortando lenguas de los maestros por no querer enseñar lo que ellos decían este no, 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 no no, no este es tiempo antiguo muy antiguo todavía están matando todavía siguen haciendo lo mismo bueno muchos tienen ganas de hablar de esta manera es un hombre con mucha habilidad tienes que reconocerlo es como querer agarrar un pez con tus propias manos son muy resbalosos para cuando te das cuenta ya está brincando por allá por eso no cualquiera puede hablar con un hombre así y él es astuto él sabe con quien puede hablar y con quien no debe de hablar mucho mucho me decían hable con el padre toro y él le va a aclarar ya cuando le dije lo espero tal día en tal hora ni contestó y se callaron todos los católicos nunca me han vuelto a decir hable con él porque saben cómo le va a ir porque por la doctrina que viene del cielo no por mi capacidad yo no sirvo para nada pero la enseñanza que se da vamos a decir así sencillito Dios es espíritu nadie lo ha visto jamás dice en Isaías 40 ¿a qué imagen me compondréis? ¿o qué figura me vas a hacer? ¿a quién me compararéis? está hablando el Dios vivo no está hablando un ídolo ¿por qué los judíos que tuvieron al Dios verdadero no le hicieron imágenes ni a Moisés ni a Abraham ni a nadie? no, no, no es que todavía no había escultores por eso hasta ahora en el siglo IV se empezó un poquito a meter porque no creas que las imágenes empezaron en el tiempo de Cristo para hallar un dibujito para el catecismo católico no lo pudieron hallar un dibujito de la época no lo pudieron hallar y allá por las catacumbas en una tumba por allí encontraron un pastorcillo con un árbol y un báculo y una ovejita y ese es el que usaron para el catecismo pagana en el catecismo en el catecismo católico el grande el de Juan Pablo II porque luego Ratzinger hizo uno reducido pero el que viene firmado por Juan Pablo II siervo de los siervos ese tiene en las primeras hojas el dibujo de ese pastorcillo y dice que es de las catacumbas y que es de origen pagano si sabes lo que quiere decir pagano porque no pudieron hallar un Jesucristo porque tienen que usar el de Michelangelo Tomaso de Cavalieri grábatelo cuando te hinques a orar a ese Jesucristo de Caireles y de poses un poco curiosas acuérdate este era el amante de Michelangelo pero no es ídolo no, no, no ese si está permitido que curioso verdad que triste que te dejes engañar de esa forma te lo vuelvo a leer primera de Corintios 12 dice en orden a las cosas espirituales no quiero hermano que seáis ignorantes bien sabéis que cuando erais gentiles se os arrastraba de cualquier modo en pos de los ídolos mudos por los dones ahí habla todos los capítulos se habla de los dones porque Dios le dio dones aún a los rebeldes dice en el salmo 68 hay personas que tienen el don de cantar y cantan al mundo cantan al pecado y unas voces privilegiadas son dones pues también los falsos pastores falsos maestros fíjate que duro le dan a los protestantes según ellos todos son protestantes hasta Satanás es protestante pero la pregunta es esta ¿de dónde salieron los protestantes? pues de la iglesia católica su madre imagínate una madre búrlese y búrlese de sus hijitas que fea estás hijita eres amante al dinero hijita y quien me enseñó mamita quien sería la que le enseñó a esa hijita a ser amante a las joyas y al dinero y al oro y a las alcancías ahora salieron en las noticias las alcancías que los ladrones están llegando a las alcancías y el ídolo no hace nada y su dinerito se lo está robando delante de sus narices llegan y meten algo a la alcancía y si nos damos cuenta porque ahí hallamos los anzuelos dice el vocero que en alguna ocasión dijo la virgen no hace milagros ese vocero pues este decía en noticia este fin de semana están entrando a robar a las alcancías lo que no dijo están robándole a los ídolos ahí llegan y le sacan a los ídolos ahorita es muy temprano pero debías de ver la revolución que va a causar este programa pero es puritita verdad así así como luego dicen acá en México la neta es pura verdad que a Dios nadie le puede hacer una imagen que Dios no no puede ser dibujado porque Dios es espíritu y nadie lo ha visto jamás como le harás una imagen no pero es que se refiere a los ídolos de los indígenas que ve aquí en México a eso se refiere la Biblia a esos y a los que pusieron ellos en lugar de los otros sale tonatzin y entra Virgen de Guadalupe de Guadalupe España donde está Extremadura el río Guadalupe donde está el monasterio real donde fue inventada la Virgen de Guadalupe aunque tiene historieta de que fue Lucas el que la el apóstol Lucas imagínate dicen los franciscanos el apóstol Lucas quien te dijo que Lucas fue también apóstol pero si no hay que hacerle caso a los apóstoles nosotros le creemos a Jesucristo porque es la roca órate para que aprendan las novedades ya Pedro no es la roca ahora es Jesucristo la roca de la iglesia católica y las imágenes que tienen mudas y ciegas no son los ídolos no son los ídolos son las de allá de aquel tiempo y ahorita ya no hay ahorita sabes quienes son los cantantes de rock esos son los ídolos las personas como el papa si viste si viste la foto donde está uno de rodillas besándole los zapatos al papa no la has visto búscala la vas allá no es compuesta no es editada ahí está uno como lo han hecho siempre tirado al suelo empezando los pies de Francis primero o Francisco primero porque no te enojes Estados Unidos lo llaman Francis primero como ves me interesa mucho que comprendas esto como quisieran muchos evangélicos pero la doctrina que tienen no tiene la fuerza de la que viene del cielo nadie se va a poder oponer a estos hombres con sus argumentitos con la astucia lo cambia todo lo modifica todo pero bueno ya no les llaman ídolos les llaman santos en este nuevo siglo yo digo figuras y muñecos bueno pues se está diciendo ahí Daniel Venancio Dios lo bendiga desde Panamá me están saludando de varias partes a esta hora mientras la iglesia canta mientras estamos adorando en la iglesia la luz del mundo a Dios no hay ninguna figura en el templo pero Dios está ahí y aquí en nuestros corazones Luis Pérez la paz del Señor Jesucristo sea con usted hermano Carlos amén a estas horas voy a encontrar muchos contentos a favor de lo que hablo más tarde no más tarde me voy a encontrar los contradictores yo les he dicho a los evangélicos que me dicen yo voy a ir a discutir no lo hagas no tienes las armas suficientes para desenmascarar a ese lobo rapaz no las tienes te faltan armas tienes un conocimiento limitado del evangelio de Jesucristo y tienes herencias la iglesia pentecostal la iglesia pentecostés la iglesia bautista la iglesia metodista la iglesia como dicen ellos vienen del protestantismo y tienen muchas cosas que adolecen como la iglesia católica y no pueden sostenerse delante no pueden sostenerse delante de nuestro Dios ni delante del Satanás ni delante de los hombres no hay fuerza suficiente pero se oye muy bonito nosotros creemos que hay que ni siquiera sabes por qué nos bautizamos en el nombre de Jesucristo hombre cómo vas a poderte a discutir si ni siquiera conoces exactamente quién es Jesucristo algunos todavía tienen hasta el símbolo la iglesia pentecostés y la iglesia apostólica en su sello la asamblea apostólica de Estados Unidos tiene todavía la cruz como señal y Cristo fue crucificado pero cuál señal señal de muerte una cruz vacía porque Cristo ha resucitado bueno Dios lo bendiga desde Salt Lake City Simnia Rona listo para ir a la de cinco gloria al Señor bueno Salt Lake City saludos Pablo Dios los bendiga a todos ustedes es innecesario que esas grandes argumentos sin fundamento y contradictores en sí mismos escúchalo y tú mismo vas a darte cuenta yo te digo y me desdigo y ya me bien contento porque todos me están aplaudiendo pues sí en un país de ciegos pues todos te van a aplaudir pero cuando llega la luz se quedan como es posible y te lo mostré en la Biblia Católica de Straubingia te lo mostré en la Biblia Católica qué triste que te dejes arrastrar y te lleven a un lugar en donde está un hombre sentado en alto imagínate como quería ser elizoriano que yo me sentara a debatir sin él estar sentado allí para entrar mientras yo hablaba y que le hicieran a todos que aplaudieran y todos aplaudiendo mientras él entraba no lo permití no para empezar tiene que estar él ahí es un debate no queriendo ya salió ya hizo que le aplaudieran pero ya no tuvo el efecto que ese astuto tenía cinco pantallas de plasma con gente ahí con una computadora la gente allá no podía ver estaban las pantallas viendo para acá muy bíblico ahí le ponían un verso ahí le ponían el otro y ahí estaba viendo los versos nosotros no necesitamos esas tretas esas mañas que son para engañar y lógicamente el padre de toda mentira ¿quién es? Satanás entonces te digo desde el título padre pues discúlpame yo no te voy a decir que no hay hombres a quienes se les puede dar el título de padre Abraham era por dos lados padre porque era papá de ellos era patriarca papá de todos los israelitas de ahí salieron hasta Cristo dice de su simiente vendría el Mesías ¿cómo? entonces no es el verbo hecho carne ahí adivíname ese misterio tú que tanto sabes ¿eh? tú que tanto conoces pentecostal piensa o es hijo de Abraham o es Dios hecho carne tú avísame cuál de los dos es ¿eh? y si logras comprender no vas a poder dice a ver si palpando lo pueden encontrar se necesita se necesita un apóstol no el verso Efesios 2 20 se necesita un apóstol vivo que te enseñe lo que hemos visto y lo que hemos oído eso os enseñamos no se puede llegar al conocimiento de Dios porque está escondido te alabo padre que escondiste las cosas de los sabios y se las revelaste a estos niños ellos son los que tienen esta habilidad de podernos explicar con claridad quién es cómo es cuándo es todo todo el evangelio eterno de Jesucristo les digo que bien curioso me encontré aquí unas mujeres de largo y les digo la paz del señor ¿qué? buenos días ay disculpen yo creí que eran cristianas no somos cristianas somos católicas qué bonito qué bonito que reconoce no somos cristianas somos católicas otros ya más adelantados somos testigos cristianos de Jehová ya le metieron el parche no son cristianos no son cristianos entonces yo te invito a razonar en este programa el doble discurso que tú digas que un solo apóstol de los doce era la cabeza era el primado era la roca bueno de ahí brotaron todos los papas sucesores obispos pero de ahí salieron de aquel Pedro que hasta basílica tiene de ahí salieron nada más que a quién le vas a creer a Jesucristo o al apóstol Pedro y a la hora de los trancasos salió que Pedro pues no tenía ninguna gracia para nosotros la roca es Cristo ahora sí qué bonito cambiar de posición estabas aquí ya no te combino te pasas para acá y le cambias de posición ¿por qué crees que ya no me dijeron hable con él y en las condiciones con que él estaba en la plática de ayer ni de chiste yo no me presto para eso si sabes que hace años el padre Alberto me mandó puso una persona que me hablara él estaba en Miami todavía era católico y quería que yo asistiera a un programa de las sectas qué curioso el hombre qué cosa con un panel de puros cubanos católicos de esos bravísimos bravísimos no estoy hablando de la raza de Cuba pero estoy hablando de los católicos blancos muy 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 fuertes ya le dije sí cómo no nada más que va a haber unos requisitos primero que no se va a editar el programa no se va a quitar nada de lo que yo hable segundo que cuando se esté produciendo yo voy a estar presente para que vea yo que no le hagan cambios tercero que me va a respetar yo soy de la iglesia del Dios vivo columna y apoyo de la verdad no soy una secta no nos hemos dividido en nadie nosotros no nos salimos con Lutero ni con nadie ni tenemos la doctrina luterana ni de las otras ramas que salieron después nosotros no no somos eso entonces si vamos a hablar de sectas vamos a hablar de la mayoritaria que se dividió del cristianismo y con todas sus actitudes pues más que secta verdad porque si hablan de uno Jimmy Jones que mató a 900 como una gran secta pues imagínate la noche de San Bartolomé 10 mil en una noche muertos que sectota tan grande sería y ya me habló la secretaria y me dice pastor mire no le conviene venir no le conviene porque no le van a dar eso que está pidiendo y mejor yo le aconsejo que no venga bueno y si hablan de la luz del mundo no van a hablar yo le prometo y no el que fue fue un testigo de Jehová ya te has imaginado lo pararon en medio del circo romano y ahí pues hombre le soltaron los leones las fieras y el padre Alberto no hombre lo hicieron trizas y pedacitos claro llegó el tiempo en donde salieron los trapitos a la luz del sol y el padre si era padre si tenía hijos el padre Alberto y no le llegaron al precio y entonces salió y se fue a la episcopal y allá tampoco la pudo hacer ya todos han cochado pero si dijo yo defendía lo indefendible así estás así estás toro queriendo defender lo indefendible y condenando a muchos y condenándote porque así no es la cosa burlándote de lo que no entiendes para que la gente para que las masas aplaudan fíjate para que veas el doble discurso da de gracia lo que de gracia recibiste estos protestantes no sé de dónde aprendieron a pedir dinero quien sabe quien sabe a lo mejor en la católica pedían y pedían para construir un templo la sagrada familia que todavía no lo terminan y así quizás a lo mejor vieron en algún lugar los protestantes el método de pedir dinero de alcancías y todo eso pudiera ser no sé de dónde sacan eso esas hijas mías tan feas tan grotescas pues se parecen a ti mamá la madre y sus hijas pues son parecidas y discúlpame porque ahorita agarré corte parejo y se me van a a juntar las hijas a defender a la mamá porque así es ya me han ya se han juntado testigos de Jehová con católicos para atacarme adventistas con católicos para atacarme y así así lo hacen así lo hacen y resultó que la única secta en el mundo es la luz del mundo todas las demás son iglesias separadas o o protestantes o diabólicas o no sé pero todas buenas fíjate dio un verso apostatarán de la fe y ahorita lo vemos pero primero te quiero decir ya resulta que ya salieron los trapitos al sol y que él cobra por cada presentación que tiene apologética no pues como no le va a gustar cuidar su negocio ya estás viendo de dónde aprendieron los protestantes a pedir dinero con costos las entradas y algunos de ellos muy elevados y cupos reservados vale más que hagas tú cupos reservados mentiras los lugares no se llenan porque cómo se van a llenar quién mandar pagando por ir o ir al padre que no es padre entonces yo sí quiero que medites estamos para terminar el programa el día de hoy la luz del mundo hoy que muy probable va a estar en radio juventud al rato que lo van a poder escuchar y que hoy me voy a tener que dedicar a bloquear gente loca que uff como doctrinalmente no puede pues mi vejez hasta eso le ponen cariño viejillo pelón brujo como no pueden con doctrina como no pueden con la palabra de dios y porque estoy haciendo esto para ti que me estás oyendo para que salgas y volvemos a decir primera de corintios seis dice salida en medio de dice aquí mira aquí estamos vamos a leerlo es en la segunda carta a los corintios y vamos a ver aquí en la biblia católica dice dice no os juntéis en yugo desigual con los que no creen esto es segunda de corintios seis catorce no os neis en yugo desigual con los que no creen pues que tienen de común la justicia y la inequidad o que coinciden la luz y las tinieblas o que concordia entre quisto y belial o que comunión puede tener el que cree con el que no cree y que transacción entre el templo de dios y los ídolos pues templo de dios vivo somos nosotros la iglesia del dios vivo según aquello que dijo dios habitaré en ellos y andaré en medio de ellos yo seré su dios como habitaré en ellos en un papel y lo voy a estar besando habitaré en ellos y yo seré su dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartados dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo os acogeré y seré padre para vosotros y vosotros seréis para mí hijos e hijas dice el señor todopoderoso ese si es padre ese si es padre hemos llegado al final del programa y espero en dios que dé fruto de abrir los ojos aquellos que los están cerrando por medio de esa habilidad que tiene este hombre curioso porque que acá y que allá hasta la luz del mundo agarró según él a Carlos Montemayor y le cortó y puso ahí yo le contesto y yo le digo aquí estoy mi hijo aquí estoy mi hijito no mi padre mi hijito aquí estoy para que me muestres toda esa grande sabiduría Dios los bendiga y se los digo con toda humildad no me tomen a mal sino porque tengo el verdadero evangelio de Cristo que me ha dado un apóstol de Jesucristo Dios los bendiga me ha dado por favor j cariño de Jesucristo crece yo le contesto me ha dado de Jesucristo